Aquel Amor Te hemos unido Mucho me ha dolido saber Que estrenas brazos Voy al lado de aquel Que es mi reemplazo Ese que pudo en ti Romper el lazo Y aquel amor que nos unió Por tantos años Me duele pensar que Le diría a nuestros hijos Como voy a explicar Que proceder mezquino Sin herir, sin dañar Para no hacer añitos Aquel Ese amor transparente Que ellos por ti y por mi Siempre han sentido Aquel amor Mi gran amor Voló, voló Dejó su unido Aquel amor Mi gran amor Voló, voló Dejó su unido Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie La fuerza ya se acabó Aquel amor Mi gran amor Voló, voló Dejó su unido Y si nuestros hijos Preguntan por ti Les tengo que decir Y explicar la razón De que andas por ahí De varón en varón Igual que un colindri De flor en flor Aquel amor Mi gran amor Voló, voló Dejó su unido Norman Zahad Houston de San Papá Aquel amor Mi gran amor Voló, voló Aquel amor Mi gran amor Voló, voló Dejó su unido Levantó su vuelo Y se fue Y se fue En una mañana No le importó Dejarnos solos Mujer ingrata Aquel amor Mi gran amor Voló, voló Dejó su unido Aquel amor Mi gran amor Voló, voló Dejó su unido A la noche Tengo una mañana La noche La noche Todo Quédese Quédese